Sí, obviamente en lo personal te comento, todavía tengo muchas metas, obviamente tengo en mira poder seguir vistiendo la playa de selección cuando se me necesite, por qué no pensar en los próximos torneos y bueno, llegar a mi segundo mundial en Rusia, entonces obviamente tengo que estar bien, para levantar la mano y poder estar ahí tengo que estar bien con mi equipo, hoy en día vengo tomando ritmo, vengo tomando mejor las cosas, cada vez me siento mejor y pues obviamente pensando en poder estar pronto ayudando a mis compañeros en la selección mexicana. Hay un partido muy importante para la selección en el que todavía va a estar el Tuca, que es el boleto de las confederaciones contra Estados Unidos, ¿ahí esperas que te tome en cuenta? Veremos, yo creo que eso va a depender de lo que haga estas siguientes fechas, de cómo sea mi trabajo, hoy en día yo ya estoy al 100%, entonces pues bueno, yo voy a trabajar pensando en poder estar ahí, yo creo que eso ya es decisión del técnico, de la directiva además, pero bueno, yo nunca voy a dejar de trabajar para obtener mis logros y se da feliz de la vida y con ganas de ir a apoyar y a poner mi granito de arena para que se pueda ganar, si no y de igual manera voy a estar apoyando a mis compañeros al máximo, que sé que ese partido es muy muy importante. ¿Sientes que ha faltado algo más de ti en selección? O sea, ¿quisieras dar más? Sí, obviamente, obviamente, tengo todavía en selección cuentas pendientes, quizá más goles, más asistencias, por ahí con selección mayor, si mal no recuerdo tengo cinco o seis goles, quisiera tener más, tuve una Copa Oro buena, la Copa Oro que jugué la antepasada, Copa América, siento que me faltaron minutos, pues por ahí vienen torneos importantes, puedo volver a jugar cualquier torneo y pues bueno, seguir aspirando a poder hacer más cosas con la selección.